Este sin duda ha sido un proceso bellísimo, de corto tiempo, que esperamos siga y ha sido un proceso también que ha llegado a muchos territorios de nuestro país a Santander de Quilichao, a Jericó, ha llegado a los Santanderes ha estado también pasando los Andes Antioqueños, el Gran Tolima, ese Alto Tolima también ha estado por ahí nuestra estudiantina, en fin hemos llegado a lugares donde tenemos este tema muy importante porque estamos conscientes y sabemos que toda esta música sirve para seguir construyendo paz en nuestro país pero todo este proceso no se puede realizar solo y aquí estos 150 corazones que están latiendo al unísono están bajo la dirección de una persona muy sensible musicalmente, humilde en su manera de ser pero con un ímpetu musical muy grande, que ustedes ya van a ver en cortados minutos en este escenario quiero llamar al maestro Fabián, al maestro Fabián Forero, coordinador artístico de esas estudiantinas regionales, director también a su vez quien va a llevar la batuta de lo que van a ver ustedes en instantes así que invito al maestro Fabián para que nos regale unas palabras buenas tardes, qué alegría tenerlos por aquí a todos, a las estudiantinas siendo anfitriones nosotros aquí en Bogotá también es un honor para todos nosotros los del altiplano condivoyacense ahorita antes de entrar estaba pensando mientras se organizaba que esta estudiantina así grandota se podría llamar estudiantina escalofriante de Colombia no, por el tamaño pero además también porque han hecho un repertorio tan diverso y tan amplio tan diverso en lenguajes en tiempos de composición en las instrumentaciones bueno, en tanto en tanta variable en tanto matiz que puede tener el trabajo en un formato tan maravilloso como el de las estudiantinas como creo que ya en el video me hicieron unos relatos de lo que ha significado desde quizá lo muy afectivo pero también un poco lo organizacional y bueno, de la gestión de esto me voy a permitir para no cansarlos ya arrancar con el repertorio final leer una cartica de bienvenida que escribí para los integrantes de las estudiantinas incluidos por supuesto los directores pero entonces le voy a cambiar un poquitico el encabezamiento para dirigirla también a ustedes y entonces dice lo siguiente estimadas y estimados integrantes y públicos de las estudiantinas regionales altiplano bundiboyacense alto magdalena andes antioqueños eje cafetero montaña santandereana valle del río cauca quiero darles la más cabulosa y fraternal bienvenida a esta nueva era de las estudiantinas cordobianas algo así como 130 años debieron pasar para que este momento fuera una realidad 130 años de trabajo desinteresado valiente y sabio de nuestros grandes músicos que a pesar de las incertidumbres del día a día y de la frágil condición histórica con la que tuvieron que lidiar y convivir para hacer sonar nuestras estudiantinas lograron preservar este bellísimo formato con su sonoridad particular colorida y potente hoy como ya lo dije iniciamos una nueva era un nuevo camino plagado de retos de compromisos de disciplina la dimensión histórica de esta maravillosa iniciativa del ministerio de las culturas de las artes y los saberes a través de su plan nacional de música para la convivencia y de su programa sonidos para la construcción de paz nos demanda trabajar con pasión y sabiduría con honestidad y transparencia no puedo dejar de pensar en que don Pedro Morales Tino va a estar acompañando omnipresente y solidario todo este camino y eso siendo una tremenda alegría también pone respeto hoy no solo es una estudiantina nacional sino seis estudiantinas regionales que funcionarán como un sistema organizado y poderoso darán cuenta de tradiciones talentos adaptabilidad y apuesta por el futuro haciendo sonar la mejor música que nuestra creatividad ha producido y lo seguirá haciendo mis más perdientes deseos porque este proyecto digno sensible solidario que nos conecta de una manera por mucho tiempo impensable que le da sentido real a la apuesta de vida por dedicar nuestra juventud y madurez a nuestros queridos instrumentos de cuerda pulsada nuestras percusiones se fortalezca en sus manos y perdure en el tiempo un país y un gobierno que reivindican estos saberes patrimoniales da nuestras evidentes de progreso de caminar hacia una sociedad cada vez más incluyente equitativa que privilegia la diversidad linole teme de desarrollo a sonar como ustedes lo saben hacer con pasión virtuosismo dedicación y disciplina a hacer buena música y a escucharla un saludo